Hola a todos, soy Don PJC y esto es Mad Max, si me intentan disparar por aquí, madre mía, a ver si me lo puedo cargar al menos, venga si, por qué no, ahí está, y adiós a la torre, muy bien, si señor, uno menos, estamos aquí que vamos a ciudad de la gasolina ya por fin, y bueno la misión se llama baila con la muerte, lo cual no me mola para nada, y venga por qué no, vamos a tirar a este también, y espero no chocarme mucho, ahí está, y vamos a seguir, esto todavía no lo puedo romper porque necesito nivel 6 y estoy en el nivel 4, por lo que significa, o sea el alpón me refiero, por lo que significa que esta no es mi zona para nada, pero eh, ya sabéis como soy, no, a ver, vamos a soltar el alpón, madre mía pobrecillo, porque ya, o sea, ya lo podíamos soltar, pero bueno, vamos a ver que misión, o de que va la misión, que me da un poco de miedito es verdad, teníamos que hacer una carrera, ciudad de la gasolina, perfecto, como veis, en cada capítulo nos vamos cambiando de zona, yo esto, como que yo no llego a comprenderlo del todo, hola, vale, tenemos que completar, esta tía es del episodio anterior, que era bastante guapa, bueno, era y es, pero bueno, de momento no vamos a hacer nada con ella, tenemos que hacer la misión principal, que es esta, madre mía como ronca, no, y la misión esa que es secundaria, bueno, tenemos unas cuantas secundarias, como veis, esta, nido de buitres, luego tenemos también por aquí otra más, aquí otra más, y por aquí también tenemos otra cosa más que hacer, todo eso lo haré en el canal secundario, para que aquí esté la historia y ya sabéis, no, y todo el tema, bien, empezamos misión no sé si es una buena idea, con mi nivel muy bien, muy bonito nombre un par de años, eh, no, como verá, 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 ja, ja, estaba claro claro, claro, como no, como no un par de años, muy peligroso, posible suicidio, favor eh eh you see you see these these are ladies but they fade and when they fade, I fade with them but a man a very desperate man were to fetch me some new ones no, no, no te sigo pero y por qué pero son explosivos o qué si, no, es como un hombre bomba the gangbaggers, the torpedoes, the newsmen, but no one would help me you know why because they don't have the stones me encanta lo directo que somos abajo duna, muy bien la bajo duna mola el nombre madre mía, eso no puede hacer más ruido buen viaje buen viaje y el otro ja, 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 ja verá, verá oh, vaya tela hola muchacha baila con la muerte bailamos tú no serás la muerte, ¿no? vale aquí tenemos la misión secundaria que no vamos a hacer como he dicho lo haremos en el canal secundario y para ello deberíamos salir ahora mismo que nuestro vehículo ya está aquí o sea al final nos vamos de un sitio para otro y tal o sea tan tranquilos tan tranquilos y está en la carrera el jefazo vale pero antes de nada tenemos que ir espérate hacia la izquierda hacia la izquierda que es por aquí lol o sea no me mola nada o sea estamos en unos sitios que no son de mi nivel pero bueno en fin haré un cortecito supongo aunque voy a escuchar un poco lo que dice bueno vosotros porque yo ahora mismo como que leer como que no mucho ¿no? pero bueno fijaos espérate que este tío me lo puedo cargar no no madre mía donde estamos metiéndonos pero mola mola el sitio la verdad es que mola pero mola muchísimo las dunas estas y como veis sigue habiendo farolas que han sobrevivido y demás que guay tío que guay debe ser ahí enfrente pues si tendrá que ser la torre esa que vemos a lo lejos puede ser o quizás no porque el punto verde no está ahí así que no tengo ni idea de por donde será pero está guapísimo o sea el cielo y todo fijaos aquí hay menos contaminación ¿no? o sea se ve que el cielo de allí está todo oscuro por bueno por todo el tema del humo que despide la gasolina y demás pero este está muchísimo mejor la verdad está muy pero que muy guapo me encantan nubes ¿eh? por cierto no sé si lo sabéis supongo que sí porque lo he dicho en muchísimos juegos como por ejemplo en Battlefield casi seguro que lo he dicho y es que me molan las nubes bueno vamos a ver si son ciertas esas cosas terribles que se que se cuentan no se puede usar en vestida bueno se puede usar esto ¿no? vale perfecto aeropuerto ¿podemos seguir bajando con el coche? genial y aquí ya nos quedamos encuentra las luces hablando de luces jeje vale la verdad no 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 la verdad es que mola mucho ¿eh? fijaos mola muchísimo vale creo que no me tenía que bajar porque se puede ir con el coche es más si voy demasiado demasiado adelante pues me dice que vuelva al coche vale buena Pablo aquí podríamos hacer una cosa lo que pasa es que no me acuerdo como era no 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 era ponerme así a ver vuelve a ver era así ahí está ya está ahora estamos en primera persona ah bueno me puedo ver hasta a mí mismo que cosa más rara no o sea no estamos en primera persona estamos delante de la cara del prota vale eso es lo he nunca visto ¿eh? vale Pablo ¿endusco peor así o qué? va chaval así es como veríamos cuidado cuidado con las trampas estas que hay madre mía bueno me voy a quitar la vista lol me voy a quitar la vista esta y explota y todo o sea que locura vale explotado pero sin más sin más la verdad es que mola esto bastante ¿eh? mierda mierda vale de momento muy bien cuidado ahora y explota vale con el tiempo explotan algunas como por ejemplo esta podríamos ir para atrás porque va a explotar ahí está y tan tranquilo la verdad es que da miedo en el sitio este tú imagínate hijo de su madre bueno pues aquí está la bajada guau chaval mola esto un montón ¿eh? baja el punto aquí va a haber pelea está claro porque si hay gente va a haber pelea munición perfecto tengo bastante munición creo que no sé me atrevería a decir que tengo el máximo ahora mismo si no hay nadie tío qué cobarde tío qué cobarde vale habrá que destruir esto ¿cómo? perdón ¿cómo? ¿cómo destruyo esto? mantén ahí vale mantén Pablo mantén mantén ahí está tranquilo 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 más bien nosotros hemos visto a ellos se tienen hasta un puente en plan de seguridad por si acaso no está nada mal espérate que no veo es que no veo nada señores las luces hacen su función o sea alumbrar adelante y punto es muy grande a ver las luces supuestamente me las he pasado no es que claro he ido por la derecha en vez de por la izquierda amigo mío era por la izquierda bueno pues habréis visto un corte sin más pero nací ¿cómo cojones llego yo allí tío? vale por aquí se puede ir genial y se puede seguir yendo por aquí tranquilo chum tranquilo chaval esto es enorme no lo siguiente tío está muy guapo o sea está muy guapo el escenario este está guapísimo tío eso sí están bastante lejos lo que vienen siendo las luces que tenemos que encontrar madre mía está en el quinto pino creo que tenemos que ir por abajo quizás si tiene toda la pinta porque por aquí no se puede ir pues nada vámonos para abajo madre mía la verdad es que se ve genial no sé cómo se verá en PC supongo que un poquito mejor pero la verdad es que en Play 4 se ve estupendamente buena pablon buena 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 me concentro y claro la lío vale estamos ya al lado señores hemos llegado que pasa que ahora tenemos que subir vale creo que por aquí podemos chum hablando solo bueno supuestamente conmigo pero yo que ni le escucho por aquí por aquí por aquí se puede si vale digo ostras que por aquí no puedo ir a punto menos mal que lo he probado porque a punto vuelvo para atrás a ver qué pasa eso se ha movido y no llega a molar mucho si si lo recuerdo bien ahí hay algo vale chatarra chatarrilla espero que vamos a mantener una de seis tío esperemos que haya que sea esta la primera de todas porque como no soy la primera yo no me voy a poner a buscar las de más chatarra normalmente me pongo en todos los escenarios y demás pero en este es que puede estar en cualquier lado vale vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí debería haber más chatarra sí señor lo ves si es así no me preocupa lo ves si es una búsqueda así más o menos en esta zona vale pero como haya en zona posterior que he dejado atrás eso ya no mola para nada vale por aquí no tenemos nada vamos a revisar esta parte de aquí pero no nada pues nada sigamos vale ahí tenemos un nuevo atuendo para el coche por así llamarlo una cabecita mola también pero no mola más las que tengo la verdad vale por ahí tenemos más comida o algo me ha parecido ver no no vale pues nada sigamos entonces sigamos entonces señores madre mía los efectos de luz también están muy pero que muy bien en el juego vale aquí tenemos más chatarra ya llevamos tres de seis y por aquí no hay ninguna otra entrada ninguna parte vale podemos ir por aquí también sí o sea podemos ir entre los sillones lo cual mola por aquí puede haber más chatarra que no me quiero dejar chaval o sea vosotros he imaginado una situación real así o sea yo yo estaría cagado bueno a lo mejor no tanto no tanto como me pienso pero sí bastante por aquí no puedo ir no señores parece ser que no vale tenemos más chatarrita por aquí cuatro de seis genial y por aquí tenemos munición que como digo no creo que me haga falta bueno vale la munición que me dan es del coche vehículos y tenemos agua agua que me va a sobrar seguramente eh me ha parecido ver alguien detrás o al menos escuchar algo sí que me ha parecido escuchar algo cojones no sé qué puerta ha sido pero esto mola se puede abrir vale y vale si me atacan ahora o sea desde cualquier sitio yo me asusto vale sigamos pues allí hay un nota allí hay un nota que ese es el mismo que me ha parecido ver antes y el mismo que bajó el puente que subió el puente y lugar saqueado al cien por cien genial un peso que nos quitamos maniquíes maniquíes mirando para allá madre mía qué enfermedad mental que tiene que tener el nota este y yo creía que ahí está por cierto yo creía que Chum estaba enfermo ahí está de nuevo y se tira usted tiene que ser el hermano de Chum se tira como para acá aquí puede haber un jefe o algo también estaría guay un poco tarde esto la verdad pero bueno no pasa nada ahí está el nota el capullo me cierra qué cabrón verá 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 que aquí va a pasar cualquier me cago en todo por dónde coño voy hay demasiado ruido lol 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 lo ve me asusto y disparo sin querer epa chaval bueno 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 estos son enemigos por lo cual vamos a masacrar a masacrar como a mí me mola espérate chaval si es que me tengo que poner una vista que yo vea cabrón vámonos a por ello vale 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 ahí está paramos y este chaval ahí paramos huimos ahí está uy vale perfecto ahí está x muy bien nos lo cargamos rápido no voy a gastar en pincho la verdad muy bien triángulo cuidado cuidado ahí está sí señor sí señor sí señor nos movemos porque no veo por detrás mía y nos seguimos moviendo vale vení 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 sí toma chaval va el tonto y me hace caso uno menos me lo cargo con el pincho no me hacen nada es como no 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 ahí está menos mal que lo he visto por el lado cuidado 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 ahí está sí señor qué buena pablo y vámonos cuidado con este señor que habrá que cargárselo rápido vale ahí está y no mierda 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 pero muévete joder uno menos aquí está otro de vida no sé cómo vamos vale me acabo de largar sí señor ahí está y acaba con él y con el otro epa no chaval vale tranquilidad señores vale a este creo que le podemos romper el escudo vale uno menos vale pues nada a ver perfecto perfecto y perfecto sí señor madre mía vamos a pillar esto por si vienen más que parece que no nadie más nadie más madre mía se van a creer que el monstruo de verdad soy yo jeje y no estarían engañados no estarían para nada engañados pues nada salgamos de aquí hay más gente por cierto ya espérate espérate lol y esta peña o sea cuidado cuidado vamos a pillar esto a ver si me deja nada que no que no me dejan me cago en 10 son como perros o algo tío o sea instinto o algo así yo que sé un poco raro ahí está parada y no mierda ejecución ahí está sí señor temed por vuestra vida no tío me ha llegado a dar mi compañero creía que no me llegaba a dar porque estaba lejos lololololol bueno si me atacáis los dos como que no mola tanto ¿no señores? no chaval campeón ven 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 estoy aquí te espero ¿vienes o qué? amigo mío amigo mío vale vamos a soltar este instrumento del diablo vamos a pillar este que tiene que estar completamente nuevo y vamos a seguir matando a peña a los cuelos de estos vale por aquí puedo ir pues vamos madre mía en serio están por ahí en plan en plan público así que lo que tenemos que hacer ahora es huir huir pero corriendo o sea porque no no hay otra no hay otra vale va a estar guapo en la huida va a estar bastante guapa porque va a estar esto tenemos que esquivar explot lol y esto tío no me lo esperaba para nada que guapada tío nivel 1 de de corazas supongo hay ha habido trampa o algo no 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 el cabrón este que me lol que me estoy comiendo todo y tanto que me cago en 10 tengo que reparar tengo que reparar ahora mismo o sea repara repara fijaos como me ha dejado el vehículo en un momento repara repara escapa de la bajoduna madre mía bajoduna ahora entiendo el nombre ahora entiendo realmente el nombre vale 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 venga 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 vamos chum confío en ti vamos chum venga esas manos negras vamos un poco más de velocidad ya está a punto casi 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 3 2 1 y listo vámonos vámonos mira mira el nota está loco está loco completamente vale 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 lo esquivamos técnicamente vale y el nota el solo ha pillado vale parece que por aquí es por donde tenemos que ir aquí hay una zona voy a investigar un momentito porque es gratis investigar y tiene pinta que aquí podría haber algún recuerdo o algo de esos que yo pero no no hay nada vale pues ya está si hay algo podría haber sido ese el sitio pero se ve que no lastima tío que parecía el típico sitio señores pero totalmente vale 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 de momento vamos bien sin chocarnos cuidado lo he visto lo he visto lo he visto atropellamos bueno atropellamos o no vale ahí está el turbo sirve bastante bien cuidado ahí y bien o sea que guapada tío de escenario es una chulada eh pocas veces me quedo yo aquí flipando por un escenario y este la verdad es que mola cuanto menos si me acerco mucho a él a lo mejor no 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 ah tío vale 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 ya está toma pilla el problema es que pilla vale a este si que le echo yo bastante bastante daño vamos a ir para atrás que se organice de nuevo y no tío que no le he dado me cago en todo que lástima mierda 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 se me van toma campeón y por aquí está el otro subnormal en serio que mal estoy conduciendo me cago en panini colega pilla ya ahí está vale acaba con 5 vehículos mira pues desafío completado genial vale aquí está el capullo uno casi menos en serio tío aquí es muy complicado enfrentarse a los enemigos eh nada tío entre eso y entre que yo estoy haciéndolo fatal toma pilla chaval frontalmente y este igual ahí está sí señor pilla ya hombre pilla ya no y me da y me da y todo o sea y me da y me da con su culo ¿a dónde vas? ¿a dónde vas campeón? o sea ¿a dónde vas? ¿a dónde cojones que eres? me cago en 10 me he comido hay una es que estoy medio tocado o sea bueno medio tocado digo ni medio tocado ni medio tocado o sea tocadísimo del todo colega vámonos vámonos vale 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 lo he logrado esquivar más o menos estoy ardiendo y pilla y ya por fin cojones vale vamos a relajarnos fíjala o sea las luces están muy bien eh mira mira esa rueda mira ese bug madre mía esas ruedas están un poco locas eh menos mal que tenemos a chum si no estuviese chum o sea yo no sé qué haríamos sin chum pero bueno no sé a vosotros está molando el escenario este porque a mí bastante en fin sigamos sin más que ya estamos por la mitad y vamos a ver si logramos chaval vale más peña tío más peña más maldita peña por lo menos son de este nivel mínimo o sea pilla ya ahí está y al menos no lo podemos cargar bien escaparemos con vida eso espero compañero eso espero escapar con vida bajo duna tío no 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 cuidado por dónde voy vale 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 ya estamos en la salida ya estamos prácticamente me cago en todo Pablo controla como la estoy liando como la estoy liando señores ahí está sí señor y aquí salimos genial madre mía con el sitio loco vuelve con el vale vale joder en serio que locura de escenario bastante guapo y el nombre también o sea el nombre nunca no le pega más no bajo duna porque está justamente debajo de una duna vale ok pues nada tendremos que ir otra vez a la ciudad de la gasolina aunque creo que lo vamos a dejar aquí porque para mí esto ha sido bastante épico voy a subir en el canal secundario a ver si me centro más en él bueno pues subir lo que viene siendo más contenido contenido diario a ser posible y creo que lo voy a empezar a hacer a realizar ello eso con éxito y aquí me paro yo para beber un poco de agua porque de comentar estoy un poco cansadete así que nada lo dicho es que los escenarios o sea es que todos los escenarios están guapos que asco no que asquito colega lol o sea ojo eh porque simplemente lol tío o sea simplemente supuestamente debería haber acabado ya el gameplay pero es que fijaros los escenarios es que simplemente un simple escenario como este para pillar un poco de agua es que es que es grandísimo esto colega que por aquí no hay nada por aquí hay munición ya que gasté ah mira cuchillo genial me viene bien el cuchillo siempre viene bien el cuchillo lol y por aquí que hago puedo saltar no si no me equivoco si hua chaval que miedito me ha entrado jaja que miedito me ha entrado madre mía si es que esto una barbacoa vale aquí tenemos restos o chatarra como lo llaman completado ya al 100% pero y aquí tenemos ojo una reliquia fijaos quien cojones es este a ver traducción Zully recuerdas nuestra loca aventura por el campo cuando bebimos agua embarrada y comimos serpientes puedes creer que pagáramos por algo que ahora hacemos a diario para sobrevivir que rápido cambian las cosas Marcus vale o sea Marcus el que lo ha escrito es que como no había ningún punto ni nada y aquí tenemos un regalito pues nada ahora si que si uy perdón ahora si que si lo vamos a dejar aquí y simplemente deciros que este juego está muy muy cuidado que era un título que parecía que iba a ser bueno del otro mundo yo me lo creía pero fue ver un poco de gameplay y tal me cago en todo aquí tenía comida bueno en fin da igual y bueno la verdad es que aparte de que se ve increíble la jugabilidad es bastante buena los escenarios son muy muy buenos y además es que tienen muchísimas cosas que hacer por el mundo abierto que eso cuesta o sea un mundo tan parecido supuestamente porque es caótico todo desierto etc hay muchísima variedad dentro de lo que cabe dentro de lo que viene siendo desierto lógicamente miseria y desastre y caos pero aún así está joder tío si es que está genial en fin ahora sí que sí y las tormentas de arena todavía que no habéis visto una en condiciones pero bueno en fin espero que os haya gustado y ahora sí hasta más ver adiós y y y y y